Hola mis queridos hermanos y hermanas, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en el Evangelio, veamos que otras dos parábolas tomadas de la vida del campo, de nuevo con el protagonismo de la semilla, que es el reino de Dios. La primera es la de la semilla que crece sola, sin que el labrador sepa cómo. El reino de Dios, su palabra, tiene dentro una fuerza misteriosa. Logra germinar y dar fruto. Se supone que el campesino realiza todos los trabajos que se espera de él, arando, limpiando, regando. Pero aquí Jesús quiere subrayar la fuerza intrínseca de la gracia y de la intervención de Dios. El protagonista de la parábola no es el labrador, ni el terreno bueno o malo, sino la semilla. La otra comparación es la de la mostaza, la más pequeña de las simientes, pero que llega a ser un arbusto notable. De nuevo, la desproporción entre los medios humanos y la fuerza de Dios. El Evangelio de hoy nos ayuda a entender cómo conduce Dios nuestra historia, cómo nos conduce personalmente, sin mirar de nuestra situación presente, ni futuro, ni pasado. Si olvidamos su protagonismo y la fuerza intrínseca que tiene su Evangelio, su sacramento y su gracia. No puede pasar dos cosas. Si nos va bien, pensamos que es mérito nuestro. Si mal, nos hundimos. No tendríamos que enorgullecernos nunca, como si el mundo se salvará por nuestras técnicas y esfuerzos. Por eso San Pablo dijo que él sembraba y que Apolo regaba, pero era Dios el que hacía crecer. Dios a veces se dedica a darnos la lesión de que los medios más pequeños producen frutos inesperados, no proporcionados ni a nuestra organización, ni a nuestros métodos o instrumentos. Por otra parte, tampoco tendríamos que desanimarnos cuando no conseguimos a corto plazo los efectos que deseábamos. El protagonismo lo tiene Dios. Por malas que nos perezcan, la circunstancia de la vida de la iglesia o de la sociedad o de una comunidad o una familia, la semilla de Dios se abrirá paso y producirá su fruto. Pero tenemos que esperar, aunque no sepamos cómo ni cuando. La semilla tiene su ritmo. Hay que tener paciencia como la tiene el labrador. Cuando en nuestra vida hay una fuerza interior, el amor, la ilusión, el interés, la eficacia del trabajo crece notablemente. Pero cuando esa fuerza interior es el amor que Dios nos tiene, o su espíritu, o la gracia salvador de Cristo resucitado, entonces el reino germina y crece poderosamente en nosotros. Nosotros lo que debemos hacer es colaborar con nuestra libertad y trabajar y con mucho ánimo. Pero el protagonista es Dios. El reino crece desde adentro por la energía del Espíritu Santo. No es que seamos invitados a no hacer nada, pero si a trabajar con la mirada posta en Dios, sin impaciencia, sin exigir fruta a corto plazo, solutizar nuestros méritos, sin desdemeciado miedo al fracaso. Cristo nos dijo, sin mí no puedes hacer nada. Sí, tenemos que trabajar, pero nuestro trabajo no es lo principal. Pues mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos anima que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo y confianza y fe en Dios como María. Vamos a pedir a Virgen María que nos ayude. Ella fue un modelo, ejemplo de la fe. Ella fue ejemplo y modelo de nuestra vida cristiana. Que ella por su intercesión nos ayuda a la valandía entregar y poner de todo confianza en nuestra vida en Dios. Así nosotros cada día convertimos como hijo de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.